Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video gameplay de Call of Duty. Yo soy RFRGamer y empecemos la partida. Bien, el gameplay pasado, que fue el jueves, ya que esta serie la hago todos los jueves, fue sobre el soldado Martin, que era del lado de Estados Unidos, creo. Así que, vamos a continuar con eso, nos quedamos como en la misión 3 o 4, si no me equivoco. Y, bueno, pues empecemos a que cargue esto. Si ven que llega a haber algún corte, es porque se tardo mucho y tuve que cortar. Bien, estamos regresando y ya nos están atacando. Ok, nos vamos a agarrar la vieja. Bueno, ya me mataron. Ok, ya se cae. Ah, ahora es lo que hay un mortero. Oh... Morteros se acercan. Si, unas escuelas. Ah, y alto. Antes de continuar, primero lo primero. Voy a bajar un poco el sonido, ya que de seguro no escucharon lo que dije ahorita. Pero... Bueno. Sonido. Lumen... Maestro... Creo que es así. Sonido... Ah, ok, ok. Bien, veamos. Ah, no. Un poco más bajo. Ah, ya está bien. Voy a ver. Voy a ver la parte también. Y se fuera de las calles morteros. Ah, ok, ok. Me comunica encerrar con este. Bien, partida guardada. Bien, los morteros han hecho una pausa Johnson. Vaya a echar un vistazo. Si, capitán. Ah, ok. Es ese. Yo soy Martin, cierto. Bien, pues... Oh. Oh, están llegando por todos lados. Llemanos para acosarnos. Que me pade ya un poco el... Contra los peves. Ahora noobs. Ah, ok. Ah, ok. Ok, bien. Tanque enemigo. Bien, si no me equivoco, tengo que volar al tanque enemigo con algo que está aquí. Ok. Espero que se me esté escuchando, porque si no... Ah, va a ser algo completo. Ok. Tengo que volar. El tanque enemigo con esto. No me disparo ni me mato. No me mataron. No me mataron. Mierda. Bien, perdón. Aparezco aquí. Bien. Bien. Ya pararon los morteros aquí, así que voy corriendo rápido hasta acá. Tengo que disparar. Me disparan, me disparan. Bien, tenemos aquí. Bien, creo que ya me quedé haciendo las muñecciones, y si esperan que no estoy hablando mucho, lo que pasa es que está muerto, pero he tenido esto. Bien, también nos están llegando por la espalda, me agarro toda la vida, y bien, vamos a matar a esos tanques, bien, donde está el tanque, ah, ya está, ya está, bien, voy a hacer que mis compañeros los maten a ellos, ahorita. Bien, ahí sigue el tanque, y qué tanto fue, alto, alto, alto. Esto es, oh, sí, esto es, esto es genial, una ametralladora con alta precisión. Yo creo que es de las mejores armas, ya que tienen una buena precisión, y aparte disparan mucho, así que, pues, bueno, tienes alta precisión y muchos disparos, posiblemente no sea tan efectivo. Bien, ya, solo creen, vamos, vamos, vamos. Bien, vamos, 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 vamos. No, ah, sí, tengo que venir para acá. Agarramos salud, vida, bien, entramos aquí, quítense, quítense, quítense. Quítense, 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 qu Con ella, francesitos... Bien, se retiran un trabajo para nosotros, entonces volverán. ¿Son franceses o qué son? ¿Por qué hablan? Te han cagado. Bien, creo que aquí acaba la misión y ya. Ajá, objetivo como tal. Vamos a buscar un poco de vida. Ah, no, ok. Tengo que venir para acá. Ah, te cubro... Nada. Alto. Ah, ok. No sé qué pasó. Vamos a agarrar la voz, deja. Ah, ok. Que cuando agarro la bazooka... Cierto, cierto. Cuando agarro la bazooka, deja el arma que llevo en mano. Así que por eso dejo esto. Que ya había agarrado otras veces. Partida guardada y empiecen a salir de acá. Ah, pues... Bueno, no son metralladores. Supongo que son mis compañeros. Vamos a activar las carneras. Lo malo de los transfiguradores es que se mueven mucho. O armas de alta precisión. Bien, entonces vamos a matarlos ahí. Bien. Ah, pues ya hay otra bazooka. Ah, no. Es un tanque que ya había explotado antes. No sé de dónde viene el tanque. No sé de dónde viene el tanque, pero hay que tener cuidado. Si no me equivoco, va a venir de ahí, así que... Ok, ok. Ok, ok. Me están hablando acá. Bien, aquí en el radar me está pareciendo que la misión está acá. Ok, pero es actualizado. Bien. Ahí está. Está en la cubierta. Bien. Ok, ok, ok. No sé por qué esos tanques tenían como una cruz. No sé si me parecen templarios como de Assassin's Creed. Pero bueno. Vamos a buscarlos. ¿Eh? Pero... ¿Eso es tanto o qué? No hay nada aquí. Bien, regresemos a ver si hay algo. Ah, igual y... Ah, eh. No, esperemos que no. Igual y metemos el arco. Sí. Ok. Bien, lo que tengo que hacer ahorita es darme toda la vuelta. Y... Sin que el tanque me mate. Pero bueno. Ok, que me paso por detrás del tanque y no lo ve. Hay un juego que he visto, que es como un multicoador. Y se ve muy bueno. Se llama World of Tanks. La verdad es que voy a ver si puedo... Ah, esto es malo. Ok. Voy a ver si lo instalo, porque la verdad es que no. Me han dado y... Se escuchan medio mal. Y ya estoy todo... Oturcido. Ok. Me siguen disparando. Ah, que es por acá. Oh, ya hay otro tanque ahí. No me di cuenta. Ok. Adiós, TC. Activos actualizados. Tengo que destruir al otro cañón. Pero si se quitan. Bien, quítense. Ah, genial. Me hicieron un atajo aquí. Ah, no. El tanque atravesó... La puerta. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bien, pues ya que tengo la bazooka, vamos a utilizarla. Supongo que hay otro tanque aquí. No, a ver si ya lo había destruido, ¿no? Bien, era ese. Bien, objetivos. Podemos localizar y eliminar las dos sesiones de morteros también. Ah, ok. Bien, tengo que eliminar a los morteros. Si esas misiones me gustan, ya que son algo divertidas. No son tan difíciles. Vamos pasando por aquí, sin que nadie nos vea. Alto. ¿Eres bueno? Sí, es bueno. Estoy aquí. Creo que no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, señales. Solo sniper. Digo, no. La metralladora. Pero bueno, ya no lo iba a mencionar. Ahora se va a autorizar esto para los pies. Bien, ya vamos a hacer la cámara mientras vamos por vivo. FG-42, órale. Bien, que me están apareciendo los modelos de las marcas allí abajo, por donde está la pisa. Para quien no haya visto, y así pues ya pueden saber más o menos algunas armas. Vamos a ver si me puede disparar con este. Si, si se puede. Vamos a cambiar de flanco cerador a uno de mayor profundidad. Hacemos para ese. Si no me mata primero, claro. Bien. Pero no muere. ¿Cómo? Le di tres disparos en la cabeza y no murió. Eso es. Trampa, es inmortal. No, no, que me maten, que me maten. Bien, ya, a ver. Bien, vamos a hacer la del campero. Bien, ya en la cabeza. Bien. Hemos eliminado a ese maricón. Se nos dejaba de disparar. Maricón. Tú también muerto. Ok, hay otro ahí. Bien. Hay que terminar esto rápido. Si no, van a ser más. Vamos a hacer las misiones que necesitamos hacer. Y a ver, déjenme hablar, déjenme hablar. Déjenme disparar. A ver, que hay alguien más ahí. A ver quién está. ¿Cuánto hay una estrelladora? A ver tú. Adiós cabeza. Bien. Ya está, salió volando el sombrero. A ver. Otro adiós cabeza. Ok. Ya lo mataron. Otro. Adiós cabeza. Sí. Bien, vamos a meternos aquí en las barricadas. Malo. Bien, ya. Ah, ok. Cabeza. Digo... Sí. Cabeza. Ah, ok, ok. Ah, bien. Creo que nada más era eliminar los dos soldados que estaban en el mortero. Bien, esa misión me agrada porque hay que hacer una fuga aquí muy super loca. Y me gusta. La verdad es que está bien. Vamos todos como locos en un coche ahí haciéndola de rápido y furioso. Ah, entrégale directamente al mayor Shepard. Dígale que la acompañe a Baker. Señor, déle por eso cuando seamos detrás del enemigo en una tartana francesa. Bien, les dije que eran franceses ya que estaban hablando todo cagado. Así como dije... Bien, bien, bien. Pero... No importa que los franceses también son buenos. Sino los franceses no habría... Bueno, pues... Ah, no sé. Sin los franceses no habrían algunas cosas, pero no me acuerdo que ahora. Ah, ok. Empecemos la misión. ¿Quiénes los franceses eran enemigos de Alemania? ¿O eran aliados? Ah, no, creo que eran aliados. Sí. A las 12, 40 horas. Contacto. Aproximado. Dos platones. De... Ah, ok. No sé qué dice ahí. Bien. Fruta número 13. Ah, ok. Bien, bien. Eso es lo divertido que les digo. Que vamos en un coche así, tipo rápido y furioso. Disparándola todo el que se atraviese. Pero si... Este... Este cuando se viene. Bien. Debí haber agarrado una ametralladora. Ah, ok, ok. Cierto, cierto. Que puedo... Salirme por la ventana. Es lo bueno. Oh, eso es lo que es alemán. Bien, ok. Ya está difícil loco. Tira eso. Los amigos. Está divertido esto. Porque... Caso no vamos haciendo nada. Y nuestros amigos van matando a todos. Bueno. Este retrasado de ahí atrás. Bueno. Sargento. No sé, esperemos que funcione. Ok, bien. ¡Hala! ¡Va! 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 Ok, pero... Hey, déjame disparar. Ah, ok, ok. Bien, pero... Si me dejas disparar. Hey, no te muevas. No te muevas. Ok, ya, ya. Pero déjame disparar. Es... Déjame disparar. Bien, lo mate. Bien, vamos. Ah, que tiene. Doy un lazo en la cabeza al conductor. Ok, ya salió uno volando. Todo. Ah, ya. Lo mataron. Es lo que les di que yo no hago. Casi nada. Ay. Bien. Creo que disparé. Pero no les di a nadie. Bien. Bien, mate a uno. ¿Vieron? Mate a ese. El otro no maté a nada. Bien. Mate a alguien, creo. Ya que escuché. Uhhh. Ah, sí. Matad. Bueno, matamos a todos. Mi compañero y yo. Así que... Bien. Vamos. Marcones. Mueren, mueren. Ey. Moriste. Mori. Moriste. Moriste. No. No murió. Ok, ok. Vamos a acá, vamos a acá. Corre. Bien, yo me meto antes de que me den un disparo aquí. No, pero tonto. Ahí está el tanque. Tonto. Ahí no. Bien, yo me bajo. No. No voy a dejar salirme. Ah, ok. Me quedé congelado. Quiero una ametralladora. Bien. Bien, súper tonto. Se queda bien. A ver si voy a disparar y... Lo mato. No queda nada. Se me está atrabando. Bien. Me estoy matando todos. Muérete. Martín, con esto. Salud. Me sienta de la armadura. Muy bien. Yo no tengo dólares. Estaba más técnico. No te salió. No, todavía tengo que ver. Me refiero a mi mamá. No tengo. No te pierdas más. No tengo nada. No tengo ninguna manera. Sí, ya los cobré. ¿Cómo hay que disparar en esas cosas que nunca hay que latinar? ¿No tiene que cerrar ahí? ¿No? Ah, sí. Bien, no hay ni conmigo. Ah, sí. Ah, sí, los retoqueamos. Aquí los voy a ir dejando atrás. Manto los en la espalda para que no nos... Que no tiren toda la cabeza. Ok, bien. A ver si los retoqueamos. Probando, ok. Bien, no sé a dónde van. ¿Los vienen siguiendo? No. Ahí es como sigue. Todo bien, todo bien. Vamos. Hemos viajado las líneas alemanas. Vamos a dejar de irme despacio al lado. Yo dije que puedes despedirme. Oh, sí, bien. Ah, sí. Lo siento, señor. Bien, bien. El chico se quedó traumado y se puso a acelerar como loco. Y viene ese sargento que luego no le sabe dar indicaciones y le dice ya cuando se está pasando la vuelta. Bien, investigado. Bien, ya. Son compañeros estos. Tengo que formar una asciapada. Tengo que formar una asciapada. Tengo que formar una asciapada. Tengo que formar un testigo aquí. Pero no. Eso sería en el que otra cosa se supone que tengo que hacer. Bien, tú tranquilo que yo te mato. El último. Bien, esta es... La tercera. Bueno, no sé si es la... Tercera. Pero bueno, ya acabando esta misión. Vamos a acabar el gameplay para que no se vaya a hacer muy largo. Bien, no estoy hablando mucho. Estoy muy distraído también. Bien. Tercer pelotor. Segunda de la escuadra. Sigan a la espera. Ve al frente. Elder Martin detrás de mí. Ok, yo detrás de ti. Todos listos, adelante. Ey. Ok, detrás de ti. Ey, no te muevas tan rápido. Ok, Elder reyó. El loco que se quedó traumado acelerando como loco. Y... Yo. El que iba disparando a cualquiera que se lo atravesaba y que no lo atinaba nadie. Ajaja. No. No da risa. Ya sé. Arriba a la tercera escuadra. Atraigan su juego. A la izquierda. Segunda escuadra. A la derecha. Vamos, vamos. Ay, yo a qué derecha. Oh. Ah, ya, 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 ya. Creo que ya sé dónde estamos. Cuidado. Seguen. Se muere. Seguen. 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 Aparece. Seguen. Ya lo maté. No tiene. Ah, genial. Bien. Pensé que no tenía una metralladora, pero sí. Ajá. Aún se iban a explotar ese cañón. Sí, ya sé por dónde es esto. Bien. Acá debajo de las mecheras. Salí. Bien a un lado. Bien. Partida guardada. Y te marco. 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 Sí. Ay, me mataron. Bien, lo que pasa es que no tengo los tetos bien acomodados en las teclas. Y bueno, ya que son muchas. Son demasiados movimientos. Bien. El que viene. El que viene. El que sigue. Ey, amigo. No te atrevistes. Bien. Yo los estoy matando. Este perro dos no hace nada. Este perro dos que se trata de mí no hace nada. Bien, pero cómreme. Si no hay nada. Así. Cuidado. Y la nada. Bien. Vamos. Pechacherra. 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 A que te mueres. A que puedo agarrarnos. Ah, genial. Ah, bueno. Me gustan más las pistolas de estos. Estos. Son como que. Bueno. Aparte. Si vas a estar matando a muchos de ellos que están en su territorio. Pues obvio que vas a tener más munición. De estas armas. Que las de. Las tuyas. Que las de tuya. Bien. Esos. Prontos no se dieron cuenta. Que te va aca. Eh. Oh, no, no. Que no seas hijo de. Tu madre. Avisa primero. Ok. Ya estoy retrasado. Que no avise cuando va a explotar algo. Bien. Hay que ir para aca ahora. Si lo matas. Osea. Está bien. Ok. No me dispare. Que estoy dispare. Ok. Bien, voy a estar recargando mientras mis compañeros me empobren y yo los mato al final. Bien, al final yo mato a todos. Bien, como que cuando juegas así un tipo campaña, tus compañeros que te están acompañando no sirven de nada más que tipo retroalimental que no te ayuda. Bien, F, listo, agarra el 2, está feliz. Bien, a un lado quítense, quítense que yo los mato porque ustedes son retrasados. Bien, vamos. Ok, y dice que tengo que cerrar aquí, ¿qué dice? Ah, yo hubiera todos los mapas conmigo. Tire este. Bien, creo que mataron a Elder. Bien. Ah, ¿qué me falta? Vamos, ¿qué me falta? Ok, el otro ahí ya. ¿Puedo ver? Bien, que los mato, que los mato, que los mato, bien, bien, bien. Yo también. Bien, lo maté. Creo. Bueno, ya están los antiaéreos. Están los antiaéreos. Bien, no hay nada más que descarga. Bien, yo no tengo que hacer nada más que hacer. Bien, yo no tengo que hacer nada más que hacer nada más que hacer. Y, yo ya lo tomé. O sea, necesitas entrar en algo y ya tienes que llevar una coordinación para matar a todos, o si no, te van a matar. Ahora necesito rematar a estos, si hay una aérea. Sí. Bien, que estoy en una piedra. Ahora soy mi firme. ¿Dónde están todos? Bien, estoy pecho a tierra, pecho a tierra, pecho a tierra. Bien, ahí van mis compañeros todos con retraso. Bien, hacemos a todos esos. Bien. ¿Sabe que mueres? Bien. Agarrando municiones, avanzando. Bien, creo que ya casi acabamos. Te mato a ti, te mato a ti, te mato a todos. Te mato a ti, te mato a ti, te mato. Te mato a ti, te mato a ti. No, ahí fue que tú. Ah, no, ese era mi aliado. Vamos un poco más lento. Te mato a ti. No, más lento le hagan, vamos hablando más lento. Vamos hablando más lento. Ok, en las bolas. Y con los... ...ventales. Bien. Bien, la mate. Ya que puede que muere. Bien, muévante. Genial. Partida guardada y ahora solo me falta... Ah, sobre a todos los mapas... ...un resente... ...y destruir artillería enemiga a un noberjante. ¿Quién me está disparando? Ah, ok, ya, ya, ya. Ah, bueno, pues sí protegen la espalda. Segundo pelotón, me avanza, lo salió a Trifel. Ok, que no me sale a golpear. No sé por qué, pero yo no había podido así como matar a alguien golpeando. Solo la primera vez que... ...bueno, al principio cuando tu es la primera misión. Granadas. Ah, tengo granadas. Ah. Miren que les tengo un regalito. ¿Qué me quiere? Ah, nadie lo quise. Miren, aquí están las granadas. Me he quedado sin vida. Eh, otra. Ah, me tenía que morir. Bien, ya, estoy con muy poca vida. A ver si no me matan ahorita. Una flecha por encima. Ah, ok, me mataron. Otra amiga, creo que tengo el regimen de ti, ok. Vamos al random. Bien, por la piedra hay uno que me estaba disparando. Después, Elder me cubre la espalda a ser como que estaba. Y nada, lo maté yo. Ah, que ya había vida Y no me encanta Bien, lo maté Creo Bien, creo que lo maté Ah, se me va siguiendo el aire Ya que Ah, como que es mucha presión Aquí andar matando Ay, de hecho ya no me dije Ya no me fijé en el tiempo Bien, solo acabaré esta misión A ver si no se tarda mucho Y bien, ya Aquí terminará el gameplay Bien, partida guardada De hecho ya podría acabar ahorita Ya que se me ha guardado la partida Bien, se queda muerto Ah, ok, pero es abajo, es cierto Ah, no, es arriba Ah, sí, sí, ya sé dónde es Vamos a correr de esta parte Bien, acabando esta parte Ya, hay que acabar el gameplay Porque ya se vuelve muy Muy listo Ok, bien Voy a agarrar la fila Ya me ha pasado una vez Bien, él Partida guardada Bueno, aquí acaba el gameplay Espero que les haya gustado Den like si les ha gustado este gameplay Comenten que tal les ha parecido Y alguna sugerencia Y suscríbanse para más videos Reviews de Minecraft Y gameplays De Call of Duty Y Minecraft Y también algunos tutoriales No sé si mencioné dos veces tutoriales O dos veces gameplays Pero bueno Eso sería todo Y chao, chao Gracias por ver el video.